Pues muy buenas tardes, soy Traxium y sed bienvenidos a la guía de compras de Europa Universalis 4. En esta guía vamos a partir desde la perspectiva de que tenéis el mínimo dinero posible, queréis hacer el mínimo gasto posible y queréis aprovecharlo en la medida de lo posible al máximo, ¿vale? Entonces va a haber como distintos tiers, uno de me quiero gastar lo mínimo, otro de un poco más y tal, ¿no? Y luego ya vosotros vais a poder ir escogiendo que os compensa, que os merece la pena y que no, porque hay DLCs que valen mucho y valen otros menos por características que os pueden interesar más o menos. Entonces como la opinión de cada uno siempre va a ser muy relativa en este sentido, hay DLCs que le van a valer más a una persona y otros más a otra, pues vamos a intentar cubrir a todo el mundo, ¿vale? Entonces voy a empezar, no voy a hablar de la política de DLCs de Paradox como tal, que eso sería cuestión de hacer en otro vídeo y probablemente no estéis interesados ahora mismo. Hay ofertas en Steam, aunque siempre están más baratos en el link que dejo en la descripción de Instant Gaming, que no es que me paguen nada, pero bueno, a mí me ayuda. Así que vamos a darle caña. Yo, y esto os lo voy a decir con cada juego de Paradox, si os queréis dejar lo mínimo, si no queréis comprar DLCs, estáis hasta las narices de su política de DLCs no sé qué y no sé cuántas, os animo a comprar el juego base, siempre, os animo a tener el juego base siempre, 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 aunque luego tengáis más o menos DLCs, es igual. Tenéis que tener el juego base porque el juego base se actualiza gratuitamente con cada expansión que sacan o con cada parche que sacan. El Europa Universalis 4 va a alcanzar ahora la versión 1.29, y eso significa que han sido al menos 29 actualizaciones gratuitas de contenido que tenéis disponibles solo por comprar el juego. Y el precio del juego ahora mismo está en 10€, en Latinoamérica no sé cuánto va a ser, pero estimo que debe ser similar, ¿vale? Entonces yo os animo sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo, a tener el juego base, ante todo, ¿vale? Porque sé que muchos jugáis pirata y tal, porque bueno, viene una versión completa, pero el juego base merece la pena tenerlo, ¿vale? Ya luego los DLCs que tengáis es un poco secundario. En segundo lugar, hay aquí varios packs, muy, muy, muy caros todos, en general, ¿vale? Pero hay algunos que merecen más la pena que otros, en concreto estáis putrefactados de pasta, el Collection Pack está muy bien. Lo malo del Collection Pack es que, si no me equivoco, te vienen los packs de unidades y tal, que a nivel jugable tienen poco que aportar, pero sí visual, ¿vale? Por supuesto, el pack de gran estrategia tampoco merece mucho la pena, porque aquí yo que sé que vienen juegos que son un poco... que me estás comentando, ¿no? Bueno, miento, porque el CK2 y Hearthfire no han recibido descuentos en estas rebajas, lo cual es sorprendente, ¿no? Pero bueno, vamos con Europolensalis, que es el mea de la fiesta. Entonces, si os queréis gastar lo mínimo, ¿vale? Si queréis hacer un gasto un poco más mediano, que digáis, no me merece la pena, la mejor opción, sin duda, y esto os lo digo, incluso después de compraros el juego base, o si estáis dispuestos a comprarlo, porque aún no lo tenéis, el pack este de Imperios Fundadores. Este pack yo creo que merece mucho la pena. Hacer este esfuerzo adicional de gastarse 33 euros, porque es que las expansiones que vienen con este pack, que están con un 65% descuento, yo creo que son de las mejores o más importantes de tener en el juego, ¿vale? Common Sense y Rides of Man son, yo creo, las dos expansiones más importantes. Ahora sí, como siempre digo en estos vídeos, echar un vistazo a los comentarios del vídeo, porque seguro que hay gente diciendo, vamos a ver, Trax, tonto lava, este DLC no es una puta mierda, no os lo compréis, si pues así, ¿no? Pues para la variedad de opiniones y tal, yo os animo a comentar, y porque luego sobre todo vais a ayudar a la gente que se quiere a gastar el dinero, ¿no? Pero yo, incluso, antes del juego base como tal, compraros esto, porque aparte os viene el juego base también, ¿vale? Que está descontado al 75%. Entonces, yo os animo a esto. Viene el Rides of Man, que ahora veremos sus características en profundidad, Art of War, muy importante también, y Common Sense, ¿vale? Yo creo que son los DLCs más importantes del juego. Así que, sin duda, yo, personalmente, de no tener nada del Europa Universalis, haría el esfuerzo de comprar este pack, ¿vale? De gastarme algunos eurillos más y comprar este pack. Aunque sé que duele un poco más, sé que son, sé que hay 35 euros, y que hay juegos que vienen completos, y bla, bla, y bla, bla, pero bueno, ya sabemos cómo va Paradox, y yo creo que también hay que darles dinero, ¿no? Obviamente, porque es un trabajo que ellos realizan, etcétera, etcétera. En fin, vamos ya a ver los DLCs por orden de lanzamiento cronológico, que creo que aquí no está. Mira, es que tiene 226 DLCs, y el Cruiser, el Cruiser tiene más. Está a punto de salir, se ha filtrado que el nombre del DLC de España podría ser Golden Century, ¿no? El Siglo de Oro, que tiene bastante sentido, bajo mi humilde opinión. Y, sinceramente, no sé qué tal lo va a estar todavía. Si fuera el del CK, os diría que cuando salga, os lo compréis. Pero este no tengo ni idea. Así que, de momento, habrá que esperar al vídeo que hagamos, ¿no? En fin, aquí creo que están desordenados. Hay DLCs gratuitos, por cierto, hay tres DLCs gratuitos, que os recomiendo pillar. El Digital Extreme Edition este, creo que venía con lo de Constantinople y tal, que sin más, ¿vale? Son packs de música y de eventos especiales para Bizancio, que no son muy allá. En fin, vamos con los DLCs. El primero de todos fue Conquest of Paradise. Conquest of Paradise, hoy por hoy, no lo recomendaría mucho, ¿vale? ¿Y por qué no lo recomendaría mucho? Porque hay ciertas características de este DLC. Esa es la colección, vaya. Hay ciertas características de este DLC que se han incluido ahora de base en el juego, lo que ha hecho que pierda valor, ¿vale? Entonces, vale 7,50. ¿Qué nos trae este DLC? El generador del mundo aleatorio, nadie juega con él, sinceramente. Y nuevas mecánicas para los países nativos de América, como los norteamericanos y los... y bueno, los precolombinos del sur, ¿no? Y del centro de América. Entonces, son países que, sinceramente, salvo que te quieras hacer algún logro, en general, yo creo que no merecen la pena. Entonces, yo os animaría a saltaros este DLC ahora mismo, ¿vale? Incluso si os sobra la pasta, si tenéis la mayoría este ahora mismo no lo pillaría. El siguiente DLC es, si no me equivoco, el Wealth of Nations. Os lo voy a poner aquí. Vale 5 euros. Vale 5 euros, lo que hace que no sea un gasto muy desorbitado. Pero la cuestión es si es recomendable. Sus características son las siguientes, ¿vale? Operaciones encubiertas para crear conflictos comerciales, introducción de piratas financiados por el Estado, designar un puerto como la principal capital de comercio, la introducción de las compañías comerciales, los gobernantes hindús pueden escoger deidades personales, y se reformó el fervor y canales construibles, ¿no? Como el canal de Panamá, el de Kiel y el de Suez. Conclusión, no me parece un DLC importante para lo que se juega en el Europa actual. Yo le daría una importancia a este DLC media-baja. O sea, este por ejemplo lo compraría antes que Wealth of Nations, que Conquest of Paradise, ¿vale? Pero tampoco me lo compraría Ips of Acto. Res Pública era el tercer DDC y un DDC que vale 2,5. Es muy asequible. Por este precio, sin más, yo creo que lo podéis pillar. ¿Vale? Pero no es que traiga muchas características, ¿vale? Una nueva mecánica para las repúblicas holandesas, así que si queréis jugar con ellas, pues mira, 2,50. Yo creo que es muy accesible. Existen las dictaduras para las repúblicas, un nuevo sistema de facción para las repúblicas mercantes. Las repúblicas mercantes pueden ahora comerciar en cada grupo comercial, nuevas acciones diplomáticas contra las monarquías selectivas para apoyar herederos, nuevas acciones para las monarquías selectivas para apoyar a su propio noble al trono y nuevos eventos para las repúblicas holandesas, monarquías selectivas, dictaduras y los focos nacionales. Entonces ahora viene el problema de este DLC. Son 2,50, no es complicado hacerse con él. ¿Cuál es el problema de este DLC? Que la gran novedad que traía era los focos, ¿vale? Que podíamos seleccionar en cuál uno de los poderes monárquicos queríamos obtener más puntos. ¿Qué pasa? Que esto se incluyó también con Common Sense. Entonces este DLC pierde un valor brutal, ¿vale? El gran valor que tenía lo pierde. Entonces, sé que hay un DLC que va a estar bien si queréis jugar con repúblicas, ¿vale? Repúblicas, mercantil, etc. 2,50, como digo, no duele demasiado, es la expansión más barata, sin duda. Pero bueno, hoy por hoy, si tenéis Common Sense lo podéis hasta obviar, ¿vale? Le daría una importancia también media-baja. El dorado es el cuarto DLC. Igual me he confundido con cosas... Vale, perdón, me he confundido con características de Conquest of Paradise, lo que hace que todavía pierda Conquest of Paradise. Y este DLC tampoco es muy importante, ¿vale? Un diseñador de naciones personalizado, no se utiliza, vale, para echarte la risa está bien. Rework a las religiones nahuatí, inti y mayas, buscar con los conquistadores las siete ciudades de oro, las flotas de oro, que traen oro a Europa. Utiliza tus flotas de comercio para cazar peligrosos piratas y puedes mantener buenas relaciones con el Papa para que te dé el tratado de tordesillas. Derece de tamaño, de importancia media si quieres jugar con países que vayan a colonizar. Punto. Ya está. Si no vas a jugar en general con países como España, Portugal o en algún caso Inglaterra, Francia, yo que sé, Irlanda, ¿sabes? No tiene importancia ni siquiera, ¿vale? Entonces, importancia media si jugas con un país de estos, de los que os digo. Bueno, el quinto DLC es Common Sense. Llegamos a uno de los grandes que introdujo, si no me equivoco, el tema del desarrollo y hace un DLC que sea obligatorio tenerlo, ¿vale? Creo que este es de los tochos tochos de la Europa, ¿vale? 7,50. Bueno, características, ¿vale? Las teocracias tienen herederos que se escogen por evento, las teocracias tienen un sistema de devoción, aparecieron las monarquías constitucionales que tienen parlamentos, el protestantismo recibió poder de la iglesia, las acciones diplomáticas para remover electores, ahora están disponibles para los electores, los budistas ahora tienen karma, puedes devolver una provincia a una nación que la quiera, el emperador puede dar estatus de ciudades libres, puedes pausar la occidentalización, que es algo interesante, ¿no? Porque si no puedes hacerlo, puedes enfrentarte a problemas, ¿no? Interacciones con los vasallos, súper importante, y el desarrollo, solo por el desarrollo este DLC ya merecería la pena. Vale, también se puede cancelar consejeros y nuevos eventos para budistas, protestantes, teocracias, el estado papal y el foco nacional, como ya he dicho, expansión obligatoria, importancia altísima, ¿vale? Estas son las que compran, lo cual refuerza un poco mi idea de que os compréis el pack aquel, ¿vale? Vale, el siguiente DLC, es lo puesto aquí, sí, como no sé, ¿vale? El siguiente DLC fue Cossacks, Cossacks también es importante, ¿vale? Y no viene con el pack que os dije, Cossacks tenía los estados, si no me equivoco, de Cossacks. ¿Es este? Está a 10 euros, tío, un arrebajo un poco flojo, en fin, bueno, los Cossacks, nuevas opciones diplomáticas, puedes seleccionar lugares de interés, que tus bases luego hacen reclamaciones y tal, el tengrismo se rehizo, unidad de las hordas y asalto, mecánicas para las hordas, se mejoraron los cambios de cultura, políticas con los nativos, muy importante, se mejoró el espionaje, hay feedback diplomático, o sea, puedes interactuar mejor con la diplomacia, puedes ver las opiniones, la confianza, mecánica de favores, se puede amenazar con las guerras, mecánica de estados y nuevo gobierno para los Cossacks. En fin, un DLC que yo considero importancia alta, ¿vale? Los estados son muy importantes, te desbloquean un montón de opciones a lo largo de la partida. Marenostrum del EC naval, que yo recuerdo no es excesivamente importante, ahí, tiene una rebaja un poco más grande, bueno, también un poco más barato, ¿no? Ahí lo tenemos, Marenostrum, y las características son las siguientes, las naciones bárbaras pueden hacer esclavos con sus navíos, se pueden robar mapas, se rehizo todo el tema de las misiones navales, se cambió el tema de cómo funcionan las redes de espionaje, este DLC desbloquea la misión de cazar piratas, que está bloqueado por El Dorado, visión de unidades, puedes alquilar con dotieros, un DLC muy, muy interesante, promover el mercantilismo, y se añadió una timeline para los, para ver tu partida, ¿no? en retrospectiva. Yo le daría una importancia a este DLC media, tirando alta, incluso, porque vale para todas las naciones, y tiene cosillas interesantes, ¿vale? Priorizaría antes los DLCs que he dicho que son más importantes, pero este no está mal, ¿no? es de los que se puede obviar hasta cierto punto, ¿no? Yo recomendaría hacerse con él, de todos modos. Vale, vamos con el siguiente, el siguiente Rides of Man, otro de los grandes, y con el que hice la serie más popular del canal, por cierto, que es con Castilla. Ahí va. Man. Vale, vemos que está a 10 euros, ¿vale? Ya se ve que es más importante este DLC. Las naciones fetiches pueden escoger números de cultos, las naciones coptas tienen el objetivo de preservar sus cinco lugares sagrados, personalidades para los gobernantes, rasgos para los líderes, las reinas y los consortes, aparecen las reinas y los reyes consortes que pueden hacer regencias de consorte, se pueden dar órdenes específicas para los vasallos a la hora de ir a la guerra, las las repúblicas revolucionarias tienen que equilibrar facciones, el imperio otomano recibió eventos de harem y Prusia recibió un tipo de gobierno suyo y apareció la mecánica de grandes poderes. Es un DLC que considero muy importante, ¿vale? son un montón de mecánicas y cosas que te permiten actuar a tu gusto con la partida así que este le da una importancia grande, ¿vale? este hay que tenerlo. Art of War no lo hemos visto, tío, me cago en la mar, perdonad. Vale, se me ha saltado Art of War, ¿vale? Digo no sé por qué, no sé por qué, pero se me se me ha escapado. Art of War aquí. Me acuerdo un montón de esta imagen porque me desmonetizaron a ver, no se está viendo. Bueno, a ver que lo hago más pequeño. Me acuerdo un montón de esta imagen que me desmonetizaron en el vídeo porque había un escote en la miniatura, chicos. Cuidado. Bueno, características. Hay un maldito montón, ¿vale? Pero bueno, vamos allá. La guerra a los 30 años recibió más detalle, la era napoleónica también. Ahora se pueden hacer salidas con lo de los asedios, se mejoró la diplomacia con nuevas opciones, etcétera. Una nueva fecha de inicio más detallada en la guerra a los 30 años. Nuevos eventos y decisiones al principio de la partida y características gratuitas, ¿vale? Se rehizo la mecánica de la paz, existe la opción de designar a los vasallos como marcas, se pueden transferir ocupaciones, se pueden marcar objetivos a los aliados, puedes hacer un constructor de ejército, puedes declarar guerra en apoyo de rebeldes, puedes luchar por tus vasallos, puedes establecer estados clientelares, se rehizo la guerra religiosa, puedes cancelar grupos de ideas, puedes rendir cores, por así decirlo, y puedes seleccionar objetivos revolucionarios. Expansión ultra importante también, ¿vale? Esta hay que hacerse con ella. Vamos con Mandate of Heaven, una expansión que me gustó mucho, aunque no fue muy popular, pero bueno, yo estoy contento con ella. Características de la expansión, introdujo las eras doradas y las eras históricas, que a cambio de conseguir objetivos obtienes bonuses, el imperio chino recibió nuevas mecánicas, incluyendo decretos imperiales y reformas imperiales, existen los estados tributarios, nuevas reglas y mecánicas para Japón, los estandartes Manchu también son nuevas mecánicas, y la interfaz diplomática macro, muy interesante también, yo lo utilizo un montón, nuevas mecánicas religiosas y un medidor de prosperidad al puro estilo CK2, yo a este DLC le daría como Marenostrum, ¿vale? Una importancia media, diría media sin más porque está muy centrada en Asia, ¿no? Pero hay cosas que valen para todas las partidas, así que le daría como Marenostrum una importancia media tirando un poco alta, ¿vale? CIRROM y RULBITANIA los voy a... y DARMA, bueno, DARMA, es que DARMA no se salva, pero bueno, los cuatro siguientes DLCs que son CIRROM, CRYL OF CIVILIZATION, RULBITANIA y DARMA son ya un poco DLCs centrados en zonas, ¿vale? Mandate of Given lo fue también, pero Mandate of Given tiene muchas características centradas en toda la partida, pero bueno, CIRROM, si vais a jugar con Rusia, genial, si no, pues no lo compréis, es una importancia sin más, si vais a jugar con Rusia, bien, y si no, también, RULBITANIA igual, si no me equivoco, RULBITANIA, mmm, RULBITANIA introdujo los árboles de misión, pero eso está gratuito para todo el mundo, mmm, 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 nada, lo único que incluye RULBITANIA que vale para todo el mundo es que puedes compartir el conocimiento ayudando a tus aliados que se están quedando atrás, sin más, no sé si merece la pena el gasto, y CIRROM, CIRROM, las que yo considero más importantes que os tenéis que hacer con ellas, vale, serían en, sin orden concreto, por orden de importancia, Art of War, muy importante, Common Sense, muy importante, The Cossacks, y Rise of Men, esas cuatro, son las que hay que tener, sí o sí, bajo mi punto de vista, en segundo lugar, encontraríamos Maren Ostrum, y Mandate of Heaven, yo creo, después, podríamos hablar, de, Wealth of Civilization, y, Cradle of Civilization, Wealth of Nations, perdón, y Cradle of Civilization, y, después, las que quedan, en plan, Conquest of Paradise, El Dorado, mmm, y ya al final, al final, al final, pues, CIRROM, RULBITANIA, y, esta que va a salir ahora, que presumiblemente, vamos a llamar, Golden, Golden Centurino, siglo de oro, así que nada más, espero que os haya resultado de utilidad, este vídeo, un vistazo, a los DLCs, voy a hacerlo ahora, con este Laris, que no da tanto trabajo, y nada más, espero que, nada, si os compradéis algo, decídmelo, tío, y si os lo pasáis bien, etcétera, con, con los DLCs, que por eso están, para alargar, la vida de Europa, y para, pasar un buen rato, nada más chicos, gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en el próximo, chao, chao.